Esto es Desde la Redacción, el podcast de Arrosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. El 10 de marzo se frustró uno de los intentos de fuga más extraordinarios de un penal federal que se tenga registro en la historia argentina. Esteban Lindor Alvarado, jefe de uno de los clanes narcocriminales más importantes de Arrosario, buscó escaparse del penal de Ezeiza en un helicóptero comprado en España y entrado al país de contrabando vía Paraguay. Agustín Lago, periodista especializado en judiciales de Grupo Televisión Litoral, cuenta cómo se planificó la fuga, quiénes estuvieron involucrados y cómo fue la investigación y las labores de inteligencia que permitieron evitarlo. Agustín, el 10 de marzo a la noche nos enterábamos de la fuga frustrada que se vio en el penal de Ezeiza, que tenía por objetivo extraer del penal a Esteban Lindor Alvarado, el jefe del clan Alvarado. En esta semana que transcurrió, ¿qué detalles pudiste averiguar acerca de ese intento de fuga? Bueno, fueron muchos. En realidad, los datos que fueron desprendiéndose, él, me refiero al presunto jefe de esta asociación ilícita que se desprende de esta nueva investigación en su contra, él está, para refrescar rápidamente quién es Esteban Alvarado, él está condenado a prisión perpetua por la justicia provincial, por un homicidio, como jefe de una asociación ilícita por amenazas y por lavado. Pero en el fuero federal está condenado por narcotráfico a 15 años de prisión. Esta persona, alojada ya en el penal federal de Ezeiza, ahora enfrenta una nueva causa que se tramita en Lomas de Zamora por intentar huir en helicóptero. Sobre ese plan puntual, sobre este último hecho y sobre esta nueva causa que va a enfrentar Esteban Alvarado, lo que pudimos conocer es que, en realidad, él hace, por lo menos, mitad del 2022, que no es menor, en ese momento todavía estaba el juicio en su contra, empieza a planificar cómo fugarse del penal federal de Ezeiza, habida cuenta de que, de alguna forma, sabía que la evidencia que había en su contra en el fuero provincial y federal iba a ser ineludiblemente condenatorio. ¿Por qué? Porque Alvarado lo condenaron en dos semanas de diferencia, en julio, primero en la justicia provincial a perpetuo y después la federal a 15 años por narcotráfico, pero desde entonces comenzó a comunicarse con un preso. Un preso que estaba en otra provincia que no es Santa Fe, del cual no se pueden dar muchos detalles, pero se comunica a través de un abogado que estaba detenido. Se contacta Alvarado con este abogado que estaba detenido, repito, en otra provincia que no es Santa Fe, y ese abogado oficia de intermediario entre un compañero suyo de pabellón con Esteban Alvarado. ¿Por qué? Porque era una persona muy sagaz, esta persona que se comunica con Alvarado y tenía algo que a Alvarado le gusta mucho, conocimiento y voluntad. Alvarado es particularmente una persona que admira a la persona que tiene, de alguna forma, coraje para planes distintos, digamos, ¿no? Y leyéndote mucho a vos, que vos siempre seguís estos casos y muy muy de cerca, ¿qué nos podés decir de Esteban Alvarado antes de seguir sobre esta causa? ¿Qué tipo de personaje es Alvarado? Porque me da la sensación, y repito, leyéndote habitualmente a vos, de que estamos hablando de un delincuente que escapa un poco a la media. En Rosario estamos muy acostumbrados a conocer planes delictivos violentos o bandas narco que son muy rústicos en su operatoria diaria. Alvarado sale de esa lógica. No es que no tenga mano de obra que sea rústica, según las investigaciones que lo han condenado, sino que él tiene una cabeza un poco más elevada a la hora de planificar distintos delitos. Hay un caso que te lo viste como ejemplo, Alvarado, y me voy a basar en eso para responderte sin ir mucho por las ramas. Alvarado, en su estructura provincial condenada, tiene a varios jefes policiales, lo cual no es menor porque no es barato. Tener un policía como miembro de una banda no es barato desde ya, pero tener un jefe policial, un jefe de brigada, un jefe de departamento, es muchísimo más costoso, lo cual también te habla de una consolidación y poder de dinero que alcanzó Alvarado para llegar a ese punto. Ahora, en el medio de la trama por amenazas y homicidios que ya estaba siendo investigado Alvarado, Alvarado manda avaliar la casa de una empleada del Ministerio Público de la Acusación que lo investigaba patrimonialmente, es decir, una persona con un puesto meramente técnico. Una contadora. Una contadora. Es decir, investigó y muy bien el domicilio de esa persona en Barrio Martín para ir a avaliarlo. Antes de avaliarlo le dejó la cabeza de un perro muerto. Otro día pasaron y avaliaron ese domicilio. Ya de por sí, avaliar la casa de una persona te habla de un grado de conocimiento, o de seguimiento o de inteligencia en la calle. ¿Por qué? Porque cuando los monos los condenaron por las balaceras al poder judicial, valieron edificios e incluso utilizaron aplicaciones viejas como Gnosis, donde tiran los domicilios en los que vivió un juez y valieron todos los domicilios en los que vivió ese juez. Es decir, no hubo un laburo fino de dónde está viviendo esa persona para hacerlo. De todas formas, generaron una intimidación. Estamos hablando de un ataque que se constituye como una tentadora. Ahora, Alvarado, después de dejarle la cabeza del perro muerto en la puerta de la casa de la contadora del Ministerio Público de la Acusación y posteriormente avaliarlo, hizo toda una ingeniería, yo te la diría como rebuscada, pero en realidad muy creativa en cuanto a la sofisticación del pensamiento para que en la investigación por esas dos amenazas, la cabeza del perro muerto y la balacera, los investigadores judiciales no crean que era Alvarado. ¿Cómo fue? Primer hecho puntual. ¿Quién valió la casa? Iba en un Volkswagen App. Ese Volkswagen App que se usó para balear fue ponchado, es decir, un autorrobado al que le usaron otra patente y pintado para la balacera. Después te voy a explicar por qué. Jefes policiales que trabajaban para la banda de Alvarado ocasionalmente caen al Ministerio Público de la Acusación y le dicen a los fiscales que estaban investigando estas amenazas Che, ¿tengo el dato de calle? ¿De que el que valió la casa de la contadora iba en un Volkswagen App de tal color y tal patente? Está filmado, recolecté imágenes de la zona. Da la casualidad que Alvarado quiso atribuirle las dos amenazas, la cabeza del perro muerto y la balacera, a los monos. Que es básicamente la banda predilecta a nivel nacional que se conoce en Rosario como la única que opera. Sí, da la sensación que el mayor enemigo de Alvarado es que justamente sus enemigos no tienen la inteligencia de él. Entonces los fiscales rápidamente podrían dilucidar de Che, si estos tiran al voleo, esto es raro, ¿no? Exactamente. Bueno, y después, ya ese dato del Volkswagen App era muy preciso, muy puntual, lo que llegan es ese Volkswagen App, el titular, se llama Rodrigo y es un presunto integrante de la banda de los monos. No digo el apellido porque no viene a cuestión, lo que quiero graficar es el hecho puntual. Pero después de eso, jefes policiales le dieron la idea a miembros de la banda de Alvarado para que se ubiquen en la casa, en la puerta de la casa de ese Rodrigo y en la casa de otro integrante de la banda de los monos y se empezaron a mandar mensajes de texto de teléfonos distintos. ¿Para qué? Para que cuando después la policía lleve la información de Che, sí, mirá, es Rodrigo y es este otro fulanito de los monos el que planificó el ataque contra la contadora impactaran las antenas de la telefonía celular de esos teléfonos en esas locaciones. Y, oh casualidad, después hubo allanamiento a los monos y esos teléfonos usados después de las balaceras para mandarse mensajes en la puerta de la casa de los monos fueron plantados en procedimientos contra los monos. Lo cual te da una idea de teléfonos espejo plantados por policías, pero con un nivel de planificación que sobresale de la media. Con esto que acabas de contar, creo que tenemos con mucha claridad el perfil de quién es Alvarado. Pero cuando yo te interrumpí, vos estabas hablando de un abogado que estaba siendo de intermediario entre un preso en otra provincia y Esteban Alvarado justamente porque Alvarado consideraba que esta persona tenía una inteligencia un poco por encima de la media o era muy sagaz para el trabajo. ¿Qué trabajo estamos hablando? Una fuga planificada en un helicóptero. En un helicóptero. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo sigue este relato que venías armando? Tiene conexiones internacionales. Esta persona sale de prisión, me refiero a la que se comunica Esteban Alvarado para ejecutar el plan. De alguna forma no lo nombra, pero termina siendo una especie de cerebro jefe de logística para este plan de fuga que se frustró el pasado 10 de marzo. Y esta persona, a la cual vamos a apagar Lobo, empieza a interactuar con Alvarado ya sea para pedirle dinero, como para darle ideas, como para planificar incluso cómo van a perpetrar el golpe. Sin lugar a dudas, hubiera ubicado tanto a Seiza como a Argentina en un título internacional por una fuga de esas características que se ha dado en otros países del mundo, pero que en Argentina no conocíamos. Alvarado, lo que termina, según la investigación que lleva adelante la Procuraduría de la Justicia Federal, Alvarado lo que termina siendo es adquiriendo, no él, sino una persona muy cercana a él, un helicóptero Robinson 44 en España que fue ingresado a Paraguay, es decir, lo importó una empresa de Paraguay que casualmente tiene facturaciones hechas a un capitalista de jugo ilegal de Rosario. Ahí hay un detalle que me parece no menor. Pensemos en lo que significa traer una aeronave de España al Paraguay, a la Argentina. Digo, es un barco, es toda una empresa de logística contratar ese servicio los días que viene. Digo, hay una sofisticación interesante. Conexiones de todo tipo. A eso voy, conexiones de todo tipo. Por eso digo que Alvarado sobresale de la media o el promedio criminal del cual nosotros estamos muy acostumbrados lamentablemente, lo digo, a hablar. Una vez que ingresa, que es importado el helicóptero, ese helicóptero desde Paraguay a Argentina ingresa a través de un paso fronterizo no habilitado ubicado en la zona del Campo 9 de Paraguay, según lo que pudieron establecer, y sobre el helicóptero puntual. Se hicieron muchas pruebas. El helicóptero terminó en Entre Ríos, en la zona de Gualeguaychú, en una zona rural, en un lugar o en una pista donde generalmente se hacían fumigaciones rurales. Incluso esa pista pertenece a una persona muy vinculada a un familiar de Esteban Alvarado. Alvarado tiene conexiones en distintas provincias, en muchas provincias, pero Entre Ríos tal vez es una de las que más tiene, y acá es donde hace también una situación particular. Al plan de fuga se lo dejó una persona de estrecha confianza de una persona muy cercana a Alvarado. Ahora, la operatoria de adquisición de ingreso de vuelo del propio helicóptero salió 130.000 dólares. Estamos hablando de un altísimo monte de dinero. Si a eso yo te agrego que en el plan de fuga este tal lobo cerebro logístico con Alvarado, este plan de fuga, según la investigación, cobró en conceptos de adelantos de dinero por la fuga que se iba a realizar entre 70.000 y 120.000 dólares, también te da una idea de que, bueno, se había gastado un enorme caudal de dinero para este plan. Sí, así nomás, a simple vista, estamos hablando de 250.000 dólares de entrada. Sí, y lobo iba a cobrar 100.000 dólares más si se concretaba de forma exitosa el plan. Ahí ya tenés 350.000 dólares. Pero te agrego algo. El plan original era el helicóptero salía de la zona de Entre Ríos, iba a Buenos Aires, específicamente a General Rodríguez, donde había otra pista, desde General Rodríguez salía el helicóptero Robinson 44 a Ezeiza, sobrevolaba entre 4 y 20 segundos el pabellón E del módulo 3 de Ezeiza, donde está Alvarado. Se iban a subir dos presos, Alan Funes y Esteban Alvarado, según las pistas que tiene la justicia federal. Y una vez que tuviera el helicóptero cargado estos dos reclusos, iba a volver a General Rodríguez. ¿Qué iba a pasar allí? Iban a esperar varios vehículos de apoyo, con gente armada, por supuesto, para continuar la fuga por vía terrestre. ¿Hacia dónde se iban a dirigir esos vehículos? Según presumen los investigadores, hacia Paraguay. Eso obviamente es contrafáctico, porque no terminó ocurriendo. Alan Funes, que es un capo en arco de la zona sur de Rosario, y del cual grabamos un episodio con vos el año pasado, así que si lo quieren ir a rescatar para enterarse un poco de cómo funciona esa banda, ahí lo tienen a Agustín contando al detalle todo eso. Mirá qué particularidad. Alan Funes tiene algo que le gusta al Alvarado. Tiene un nivel de inconsciencia, de agresividad y de violencia, que te puede ser muy útil para vos, si sos jefe de otra banda, para atribuirte como mano de obra, para reconectarlo. Hasta acá sabemos que compraron un helicóptero, lo llevaron hasta Gualeguaychú, de Gualeguaychú a General Rodríguez, y de ahí se pensaban mover hasta el penal de Seiza y sacar a estos dos reclusos. ¿Cómo pensaban bajar el helicóptero? ¿El helicóptero iba a bajar a dónde? ¿Al medio del patio? ¿Cómo fue o qué pensaban los investigadores? Que después es algo que me interesaría que también profundicemos, ¿quiénes fueron los que desde la justicia federal y desde las fuerzas de seguridad actuaron en esto y cómo fue? Dos cosas sobre lo que acabas de decir. Una, iba a sobrevolar el patio del pabellón que antes mencioné, donde está ubicada una cancha de fútbol, y los reclusos que se debían subir al helicóptero iban a tener un sello distintivo que era una remera de color naranja. Casualmente, por eso se llega a la pista de que era Alan Funes el segundo recluso que se iba a jugar con Alvarado, porque el único que en la mañana del 10 de marzo, fecha en la que se iba a concretar la fuga, que tenían la remera naranja, era Alan Funes. Ahora, iba a sobrevolar el patio del pabellón, los iba a subir a través de sogas que iban a tender de cada una de las patas del helicóptero, y a partir de las sogas iban a hacer rápidamente la fuga. De hecho, Lobo le dice a Alvarado, mirá que te tenés que agarrar bien, porque vas a ir, hace de cuenta, en una moto a 200 kilómetros por hora sin casco. Se lo advirtió a modo de que entienda de que iba a tener que tener mucha fuerza para agarrarse, tanto de la pata del helicóptero y la soga, como de una especie de red que le iban a tender para que puedan apoyar los pies, tanto a Alvarado como a Alan Funes. Ahí claramente el riesgo de vida es muy alto, y lo que me permito pensar en esto, y abro otro paréntesis de esto que venimos armando, es ¿cuántos años tiene ya de condena Alvarado en este momento? Alvarado tiene perpetuo a nivel provincial, tiene 15 a nivel federal, que de alguna forma es estéril porque ya te ha condenado a perpetua, ¿no? Perpetua serían 25 años. 35, según la última actualización del código, más los 15 que... Lo que pasa es que el código penal no te establece un límite superior, perdón, un tope máximo de 50 años de prisión. Pero la cuestión ahí, estaría claro, es que la idea de morir en la cárcel no es tan alejada para Alvarado, por lo tanto, subirte una moto a 200 sin casco y ver si sobrevivís, por ahí pensó que valía el riesgo, ¿no? Es interesante lo que planteás. De hecho, vos sabés que Lobo le llega a decir a Alvarado, vos estás loco, ¿no? No va a salir bien esto. Y en un momento Alvarado, según las escuchas telefónicas, le dice, no pasa nada, no llegan las hitacas de los gariteros hasta la altura del helicóptero. A lo sumo te va a pegar una perdigonada. Es decir, Alvarado tenía estudiadísimo un plan. Después si salía o no, es otra discusión que no la vamos a poder dar porque no se concretó. Pero las escuchas telefónicas, y que son muchas, más allá de los WhatsApp, te dan cuenta de que es una persona que estudió mucho, pero mucho, cada uno de los detalles para poder concretar esto que no ocurrió. Sobre lo que me preguntaba de la justicia federal. Así como te iba una cosa, te iba a decir la otra. ¿Hubo inteligencia? Hubo inteligencia. Es decir, hubo escuchas telefónicas, hubo lectura de WhatsApp, no te voy a decir en tiempo real, pero sí se siguieron conversaciones que no son fáciles de conseguir. Del Servicio Penitenciario Federal se le siguieron, una vez alertados de este posible plan, los movimientos a todos los que estaban en ese pabellón. Obviamente, sin levantar sospecha, los dejaron vivir como si nada hubiese ocurrido, mientras le hacían un seguimiento muy exhaustivo de cámaras para ver cómo y con quién se relacionaba en el caso de Alvarado. Ahora, también te tengo que agregar algo. Hay una persona que se presenta ante los investigadores judiciales federales que, obviamente, la Reserva de Identidad, lo que hace es dar información de que Alvarado iba a concretar o estaba pensando concretar un plan de fuga. Da un nivel de detalle realmente muy elevado sobre la idea de Alvarado y es a partir de estos datos muy precisos que él da que la justicia federal puede no solamente ponerse en alerta sino montarse sobre los datos precisos que tenía. Porque una cosa es que yo te diga Alvarado matara a fulano. Entonces vos tomás cartas en el asunto sobre ese fulano para resguardarlo. Ahora, yo te digo Alvarado tiene pensado hacer un atentado. ¿Y dónde? ¿Me entendés? El dato era preciso, era conciso y hasta incluso tenía mucho, pero mucho grado de certeza en cuanto a la verosimilitud de la información aportada. Desde cuándo iba a ser, con quiénes se había relacionado para concretar este esquema de trabajo entre comillas para la fuga. Realmente fue importantísimo que se haya presentado un buche como se lo dice en la jerga para esta investigación que por supuesto fue buena y que fue efectiva. De hecho, el trabajo que ha hecho la Procunar con la justicia de Lomas de Zamora ha permitido frustrar antes de que se concrete. ¿Qué fuerzas de seguridad participaron y qué personas del fuero federal y del fuero provincial estuvieron en la investigación? Porque hay dos cosas que no dijimos pero que están ahí claramente. en principio Esteban Alvarado tenía acceso a un teléfono celular algo que no debería a dos teléfonos celulares algo que no debería suceder y que es parte de los grandes problemas que tenemos acá en Santa Fe una de las personas que le dio como una gran relevancia esta última semana fue la fiscal Valeria Aurigot de la Fiscalía de Balaceras que hablaba siempre del problema que tenemos en las prisiones federales con el acceso a ese tipo de elemento tecnológico que les permita hablar con el afuera y la segunda es que esta investigación está llevada adelante por un juez federal de la provincia de Buenos Aires con el problema que tenemos en Santa Fe de, por lo menos en Rosario particularmente de falta de fiscalías federales y de jueces y fiscales federales Para responder desdoblo la respuesta trabajo la Procunar es una sigla Procuraduría de Narcocriminalidad que está a cargo de Diego Iglesias y de Cecilio Incardona son ellos los que trabajaron fuertemente con el Servicio Penitenciario Federal en las tareas que antes mencioné en el penal de Ceisa pero a la hora también de los procedimientos y de algunos seguimientos encubiertos es decir personal de civil en vehículos no identificables estuvo la Policía Federal es decir son esas tres cabezas las que han trabajado fuertemente para poder dar a conocer esto que yo hoy estoy replicando básicamente que yo hoy estoy también ventilando de alguna manera ahora ¿por qué digo que desdoblo la respuesta? porque en realidad el plan de fuga Alvarado tenía pensado ejecutarlo el viernes 3 de marzo una semana antes una semana antes de lo que nosotros estamos hablando por eso desdoblo la respuesta ¿por qué? porque el 3 de marzo ya alertados los investigadores federales sobre esto en coordinación con la agencia de criminalidad organizada del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe en que estaban Luis de Chapapietra y Matías Cederi ellos los fiscales provinciales tenían ya planificado hacer una requisa en la cárcel de Saiza de Rawson y de Marcos Paz producto de una investigación de un crimen sin precedentes en Rosario que es un secuestro al voleo y asesinato de una víctima que se llamó Lorenzo Altamirano que fue asesinado frente a la cancha de Newells y su cuerpo fue utilizado para dejarle un mensaje a integrantes de los monos algo terrible espeluznante que no hay antecedentes de algo así ahora sobre ese crimen la investigación provincial detecta que hay facciones de los monos en disputa y decide avanzar sobre requisas en Ezeiza en Rawson y en Marcos Paz sobre la requisa en Ezeiza la hacen el 3 de marzo justo a la fecha que planificaba el varado de la fuga y los fiscales en coordinación repito con la justicia federal piden que por favor en Ezeiza haya aeronaves sobrevolando el complejo penitenciario o sea que no fue fortuito ahí había una coordinación había una coordinación y en tiempo real cuando al varado según las escuchas telefónicas ve que están haciendo la requisa que no era para él no se da por aludido ve las aeronaves sobrevolando el complejo penitenciario de Ezeiza y lo llama a lobo según la investigación federal y le dice hoy no es el día abortamos la seguimos para después que en realidad es así él no se da por investigado entiende que no lo están siguiendo y sigue las gestiones para concretarlo el viernes pero siguiente el 10 de marzo Agustín entonces eso sería el tiempo real digamos que estaban monitoreando la línea telefónica de él en el momento que estaban haciendo la requisa exactamente no solamente llamados telefónicos sino todo tipo de seguimientos que él tuviera también dentro del módulo 3 pabellón X donde estaba alojado digo estaba porque es muy probable que mientras nosotros estemos hablando haya sido trasladado a resguardo o algún otro sector que tiene el complejo carcelario en este momento la investigación ¿qué otro dato ha ido aportando para tener un poco más de idea de qué pasó? porque ahí me llama un poco la atención algo que está relacionado con la patente de la aeronave puede ser creo que vos lo contaste en una nota que se publicó ayer que son detalles inéditos sobre la fuga del varado me gustaría que podamos profundizar ahí un poquito en eso mirá el helicóptero que fue comprado en España que fue importado en Paraguay que ingresó a Argentina cuando lo secuestraron en estos procedimientos el 10 de marzo le encontraron la patente de otra aeronave que es una aeronave que figura a nombre de Mario Vicente Baldo que es un piloto de rally que fue condenado en el 2009 por tráfico aéreo de droga es una persona que de alguna forma tiene una vinculación de hecho está investigado en una causa federal en Córdoba con un pariente vamos a decir político de Alvarado no es menor esa patente en ese helicóptero le digo como un punto para entender de que Alvarado sabe mucho probablemente sea el delincuente que yo conozco que más sabe sobre vehículos y hablo de vehículos en general de hecho uno de los apodos carcelarios que tiene no sé si él lo sabe es el camionero porque sabe mucho de camiones de autos de todo ahí hay un detalle que vos también has contado en muchas oportunidades que es a lo que se dedicaba previamente el clan Alvarado antes de entrar al negocio del narcotráfico que era contrabando ¿verdad? exactamente y se dedicaba mucho él lo ha dicho públicamente porque de hecho está condenado por la justicia federal de San Isidro hace más de 10 años en una investigación que llevó adelante el fiscal Patricio Ferrari por robo de autos de hecho la banda se llamaba Los Rosarinos robaban autos en Buenos Aires y los traían acá a Rosario de hecho Alvarado era una de las cabezas incluso los fiscales Edri y Chapapietra de Rosario entienden de que Alvarado estando preso en Campana y en Urdampilleta por esa causa que acabo de mencionar de robo de autos en San Isidro empieza a gestar la estructura criminal por la que termina siendo condenado el año pasado a prisión perpetua que casualmente es la investigación de Luis Eschapapietra con Matías Edri según ellos desde la cárcel empieza a gestar todo el negocio por fuera del robo de autos que es no solamente la venta de droga por la que está condenado este también sino un abanico de negocios porque está condenado también por lavado que van de lo más sofisticado que vos te quieras imaginar que hoy por hoy no está condenado por esto pero se lo investiga por distribuidoras por camiones bueno por transporte por un montón de situaciones que exceden la lógica de lo que uno entiende en la película por el narco hoy Alvarado puede tranquilamente no vender un gramo de sustancia estupefaciente que económicamente está consolidado por la estructura que tiene de acuerdo a las investigaciones que tiene la propia Procunar por ejemplo es muy interesante esto que vos destacás porque digamos nos la pasamos hablando del narco en Rosario y de la narco criminalidad pero da la casualidad y creo que esto es algo que ya hemos abordado de que todos estos jefes narcos las condenas más importantes que tienen las tienen por delitos de carácter provincial y no por delitos de carácter federal lo cual también nos lleva a poner en discusión esto que ahora está como hablándose mucho pero que vos tratás habitualmente que es la cuestión de la falta de intervención federal en este tipo de criminalidad hoy no hoy no el otro día cuando abrió la sesión del año judicial el presidente de la corte Daniel Arbeta creo que un poco ponía en consideración esto de recién están empezando a tomar conciencia de lo que está sucediendo en Rosario el gobierno nacional la justicia federal recién ahora es que en realidad la selectividad de la justicia viene de hace mucho tiempo y las autocríticas y el ojo en Rosario se puso específicamente en este año 2023 principalmente lo digo porque en realidad venimos hablando de récord de homicidios en los registros ya en el año 2022 pero la crisis se la desata en el año 2023 una balacera en su lugar marcado que es el de la familia de Antonella Rocuso la esposa del capitán de la selección argentina Lionel Messi eso fue el 2 de marzo ¿no? claro llama la atención la fecha llama la atención la fecha porque fue justo el día previo a este plan de fuga que se iba a ejecutar originalmente y además se hizo me refiero al ataque al supermercado de la familia Rocuso con datos muy precisos y con de alguna forma ciertos recaudos que no se ven en balaceras en Rosario si lo de los guantes taparse la cara el tirador usó ropa me refiero a campera con capucha un día de mucho calor un día de mucho calor usó guantes todo el tiempo tanto para dejar un cartel como para la balacera y se dieron a la fuga si bien son hasta acá dos NN que dispararon contra un lugar es bastante frecuente en balaceras ver a personas que no tienen ese tipo de cuidados y que terminan siendo delatados a veces por un tatuaje justamente en un día de calor usando una ramera manga corta una bermuda si que además ya ha pasado vos has contado casos en donde identifican a un tirador por un tatuaje por un tatuaje si por ejemplo en enero hubo un atentado contra el sindicato de empleados de comercio en Rosario un ataque incendiario y la persona que lo hizo lo hizo en horas de la tarde eran las 7 y pico y fue con una bermuda y una remera porque hacía calor se puso barbijo y gorra pensando que no le iban a conocer y lo descubrieron por un tatuaje por eso digo que ciertos y tampoco es aleatorio esto ese porque que haya personas que a la hora de generar o de perpetrar hechos de conmoción pública no tengan recaudos también es un parámetro para darte cuenta de que saben que probablemente sea difícil la investigación para poder detenerlos algunos solamente con el casco puesto de moto protagonizan una balacera y es difícil conocer por eso digo también la sistematización en la concreción de un delito te da un parámetro de que tiene un bajo esclarecimiento y eso no es un dato menor porque las balaceras en Rosario proliferan en muchos casos están esclarecidas como también las extorsiones pero fíjate que nunca cesan y eso también llama mucho la atención o debiera llamar a la reflexión de por qué un delito que pasa más en Rosario que en cualquier otra ciudad del país para cerrar Agustín ¿qué va a pasar con Esteban Lindor Alvarado tenemos alguna idea de si lo van a trasladar a un penal aún con restricciones de seguridad mayor esto presupone un nuevo capítulo judicial Alvarado dije que ya tenía dos condenas ¿no? me refiero a recientes él tiene la condena en San Isidro hace más de 10 años por robo de autos el año pasado lo condenaron ya lo dije por homicidios por extorsiones en el fuero provincial y en el fuero federal por narcotráfico él ahora está muy cerca de ir a juicio por lavado de activos junto a su ex pareja Rosa Natalí Capuano pero con esta situación que nosotros ahora estamos contando se le abre una nueva causa judicial de hecho ya fue indagado por el juez Ernesto Kreplak por cuatro delitos como presunto jefe de una asociación ilícita por la por el cambio de patente por lavado de activos también en este caso y por la tentativa de evasión es decir tiene cuatro delitos que afrontar en esta nueva causa penal si es o no trasladado a esta altura te lo digo del partido es anecdótico porque la cárcel en Argentina no cumple la función para la cual fue hecha cuando vos estás detenido se supone que no cometés delitos en Santa Fe y en este caso Alvarado está en Ezeiza es decir no está en Santa Fe siguen activos a través de un celular que alguien les permite ingresar utilizar descartar cambiar bueno hay un circuito muy sofisticado en este sentido pero lo que me refiero es si Alvarado hoy lo meten en resguardo o si mañana lo llevan a Rawson o a Reconquista no va a cambiar nada porque en realidad el problema no es la cárcel en la que esté detenido Alvarado como puede ser cualquier líder de una banda el problema es en las condiciones en las que están determinadas personas que suelen estar más cómodas presas que libres porque estando presas no los matan porque están con gente suya generalmente en sus pabellones porque pueden comunicarse con sus familiares y hasta tienen ciertas libertades que no podrían tener si estuvieran en la calle de hecho hay muchos casos y son emblemáticos en el caso de DJ Cantero lo es sabe que estando preso estás más seguro que estando libre ¿por qué? porque ni bien asomas a la calle te matan Agustín Lago muchas gracias gracias a ustedes producción y realización Agustín Lago desde la redacción es una creación de Rosario 3 Grupo Televisión Litoral gracias por tu atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!